Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Buenas noches. Ok. Excelente. Bueno, tenga muy buenas noches, estimados y respetables estudiantes. Espero que estén bien. Espero que igual ya casi estén descansando. En esta sesión, igual, vamos a aprender algunas buenas prácticas nuevas de Prong Engineering, algunas buenas prácticas de la parte de Marketing. Y queremos que ustedes sean estudiosos, que se comprometan con ustedes mismos, con su futuro, con su progreso a nivel personal, a nivel económico. Y como les digo, ahora el Marketing está cambiando. ¿Sí? Está cambiando la forma de hacer dinero. Entonces, incluso ustedes, pues, si estudian, se especializan, miran esto como una oportunidad para generar ingresos adicionales. O incluso si ustedes pierden el trabajo, como les digo, tienen un plan B, ¿sí? Un paracaídas, ¿sí? Entonces, esto es lo que ustedes pueden hacer. Incluso, imagínense, si uno tiene productos que ya no ocupa en la casa, productos, por ejemplo, que ya, o sea, ya pasaron de moda. Usted con Marketing rápido los vende, aunque sea a sus primos, a sus tíos, a sus hermanos, a sus amigos, a su comunidad, a su, ahí, ¿verdad? Donde usted viva. Entonces, eso es lo importante, ¿ok? Bueno, el día de ayer, ¿verdad? ¿Qué estuvimos viendo, estimada y respetable compañera Margarita Elizabeth? Si nos puede compartir. Sí, buenas noches. Estuvimos hablando sobre... ¿Cómo sacar los porcentajes? Sí. ¿Cómo acercarnos más, verdad, a los clientes y ganar, pues, más porcentaje del que probablemente estemos teniendo? Prácticamente eso nos dio herramientas, ¿verdad? Para buscar, pues, un mejor mercado. Ok, excelente. Vaya, levante la mano quienes hicieron la fórmula de porcentaje, ¿verdad? Algunos compañeros me escribieron el día de ayer, ¿verdad? Para que, igual, para saber y conocer, ¿verdad, sí? Entonces, eso es lo importante. Recuerden que nosotros tenemos que ser estratégicos, ¿sí? Tenemos que saber los fundamentos, porque si sabemos los fundamentos de nuestro ecosistema comercial, hay fundamentos del ecosistema natural. Entonces, hay un orden, hay una estructura, hay un proceso. Entonces, eso es importante, ¿ok? Compañera Claudia Margarita Constante, ya puso la pupusería. ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo ya? Ahí en Aguachapán. No, perdón, Sansonate. Adelante. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien. Con calor, ¿verdad? Ahorita está un poco caliente, ¿verdad? Sí, el clima. Sí, con ventilador, vayanamaca, sí, como en San Miguel. Bye. Entonces, ¿qué estuvimos abordando el día de ayer, compañera? ¿Qué te recordas de la pupusería? Sí, estuvimos hablando sobre las estadísticas, los tipos que hay y también cómo eso nos ayuda para hacer el análisis de datos, ¿verdad? Y poder brindar soluciones de acuerdo a lo que las mismas estadísticas quizás nos estén arrojando. Y igual vimos también cómo sacar porcentajes y estuvimos haciendo una práctica donde se hacía eso de los porcentajes y se proponían soluciones de acuerdo a ello. Ok, excelente. Compañera Mariela González, ¿qué estuvimos abordando? Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí. Estuvimos hablando de los tipos de estadística, como ya lo mencionaron los compañeros, ¿verdad? Del método cualitativo y cuantitativo, pusimos ejemplos de la pupusería, de cómo podríamos implementar el marketing con esos métodos, usar las fórmulas que hicimos con el tipo de estadística para hacer qué tipo de, para generar más clientes para las personas, para los negocios, perdón. Ok, excelente. Bueno, como les digo, cada compañero lo va a adaptar según su contexto, según su realidad social, según su realidad económica. Entonces, nosotros sugerimos que el conocimiento tiene que ir estratégico, tiene que aplicarse una inteligencia comercial, una inteligencia ya sea financiera. Entonces, la inteligencia es un conocimiento, es una virtud, así como dicen en filosofía. Entonces, nosotros tenemos que ver más allá, así les digo, miren el bosque, no solo miren un árbol, ¿sí? Entonces, un árbol, por ejemplo, muchas personas dicen, ah, yo creo que, por ejemplo, yo creo que las pupusas valen, las voy a dar un dólar porque a mí se me ocurre, porque yo creo que así voy a vender. Entonces, si yo creo que los precios, ¿verdad? Los riesgo, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Como persona, no. Pero hay sistemas, ¿cómo se autorregulan los precios, sí? Hay ecosistemas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que estudiar qué variables, qué elementos externos, internos existen y qué influye en nuestra coexistencia, ya sea en nuestro emprendimiento, en nuestro negocio y marketing, como les decía, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver qué es lo que ya existe o qué empresas podemos tomar de referencia. Entonces, el día de ayer, vea, como así afirmábamos con los compañeros, vea, estuvimos hablando, ¿verdad? De la parte de marketing, de la parte estratégica, pero también queremos ver la parte de los fundamentos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a analizar lo que son un poco los fundamentos, ¿sí? Vamos a continuar con la parte de estadística y con algunas variables acá, ¿verdad? Como dice en la plataforma. Entonces, ¿me confirman, por favor? Voy a compartir pantalla. Bueno, ¿me confirman, por favor? Visualiza mi pantalla. Sí, sí, está bien. Sí, 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 se ve, se ve. Ok, excelente. Bueno, si ustedes visualizan, ¿verdad? Acá estoy, ¿verdad? En lo que es el curso de marketing, curso de marketing digital. Entonces, igual, la recomendación es que todos estos temas, ¿verdad? Que están por acá. Acá estamos en herramientas digitales, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver un poco o hacer un recordatorio, ¿verdad? Social Blade. Social Blade es un gestor de análisis de redes sociales, ¿verdad? Recuerden que las redes sociales, ¿verdad? Son públicas o son públicos los datos, ¿verdad? Los datos, ¿verdad? Los datos de seguidores, ya los datos personales. Entonces, eso está normado por leyes, ¿verdad? La protección de la información acá en El Salvador y eso está normado por la ley de acceso a la información pública, de cómo manejamos la información tanto de emprendedores, de terceros, etc. Entonces, por acá, ¿verdad? Va a encontrar, ¿verdad? En el segundo módulo, ¿verdad? O por acá, ¿verdad? Van a encontrarlo en Social Media, ¿verdad? Aquí estamos hablando de Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, LinkedIn, LinkedIn, YouTube, Google+, etc. Entonces, las redes sociales, recuerden que van cambiando, van evolucionando. Entonces, siempre, siempre miren las redes sociales, ¿verdad? Como una estrategia, ¿sí? Una estrategia colaborativa, una estrategia de negocios y que podemos aprovechar su gran potencial, ¿sí? Entonces, por acá, hay un concepto que dice que es el SEO, ¿verdad? Search. Vamos a ver qué es ese concepto por acá, que es el SEO. Es el posicionamiento en los buscadores, ¿sí? Dicen que algunos compañeros, ¿verdad? Que es el SEO en marketing. SEO, Search Engine Optimization, algo así se pronuncia en inglés, ¿sí? Entonces, es un proceso, dice, para mejorar la visibilidad en los sitios web, los resultados. Entonces, imagínense que internet, ¿verdad? Es como un océano. Es una gran telaraña, dicen algunos pensadores ilustres de la web 2 y la web 3. Es una telaraña de información. Entonces, para que esa telaraña nos podamos conectar o podamos viajar o entender esos elementos, nosotros tenemos que saber cómo está formada esa telaraña internamente. Entonces, los que trabajamos en marketing, los que trabajamos en la parte digital de la web 2, de la web 3, que son tecnologías, son algoritmos. Entonces, hay formas de optimizar. Hay formas, por ejemplo, que nos posicionemos en toda esa red global de apoyo mutuo colaborativa, que es la parte de internet. Entonces, a ese concepto, ¿verdad? Se le llama el SEO, ¿sí? Entonces, vamos a ir por acá, ¿verdad? O sea, ¿qué hace? ¿Cómo mejorar el SEO, vamos a poner? Yo sé que ustedes, de verdad, se han estado preguntando, ¿para qué nos va a servir esto? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el propósito de mejorar el SEO, sí? Entonces, el propósito es que si nosotros aparecemos en la parte número uno, en los buscadores, en los resultados, en la forma estratégica, nosotros vamos a hacer la mejor opción para vender nuestro producto o servicio, ¿sí? Entonces, acá nos dice algunas recomendaciones, algunas buenas prácticas, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, si ustedes no saben o no comprenden ese gran rollo, así como le decimos, de términos, tienen que contratar a un especialista de diseño gráfico, a un especialista de diseño web, que entiende un poco mejor estas situaciones, ¿sí? Pero tienen que hacer conciencia digital, hacer discernimiento digital, que esto existe, ¿sí? Si yo no comprendo, yo no puedo dar un consejo, les digo, cuando me dicen en las universidades, ¿cuán, qué consejo me da? Depende, no conozco el contexto, no conozco cuáles son las variables de la realidad, entonces, es muy probable que si usted no sabe, ¿verdad? El contexto, si usted conoce la lógica de su negocio, cómo funciona, cómo vende, entonces, usted sabe cómo guiar al especialista, que es el diseñador, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el SEO nos ayuda a aumentar la visibilidad en internet, la venta, entonces, la practicidad que, en lo que se basa este concepto, es que si nosotros aparecemos en primera plana, nosotros vamos a vender, ¿sí? Entonces, voy a colocar, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos aparecer en la primera plana? Por ejemplo, ponemos El Salvador, ¿qué aparece en primera plana? Wikipedia, ¡guau! Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sistema de posicionamiento, el SEO de Wikipedia es poderoso. Segundo, el Twitter, ¿verdad? De acá, del presidente, ¿sí? Luego, tenemos la página de El Salvador.com. Entonces, estas páginas tienen un posicionamiento increíble, ¿sí? Y se ganan como todo el pastel, ¿vea? Así como decimos, ¿sí? Y visualiza, ¿verdad? La Universidad Nacional, el país, etcétera, etcétera. Entonces, estas empresas se posicionan, ¿vea? ¿Sí? Ahora vamos a cambiar la estrategia. Voy a poner mi nombre, ¿verdad? Ojalá que salga. No la he probado en los últimos meses, ¿sí? Entonces, visualiza. Si alguien me quiere buscar a mí, y ahí está mi red social, si me quieren seguir viendo. Entonces, si alguien me busca a mí, quieren decir, ¿quién es el que está dando la clase? ¿Qué hace el profesor? ¿Qué logros ha tenido? Entonces, yo coloco mi nombre. Entonces, mi nombre, o sea, yo, el Facebook, aparece, ¿sí? Aparece mi LinkedIn, mi canal de YouTube, aparece esto, yo trabajamos con la alcaldía de San Salvador, yo trabajé para el concurso de San Salvador Emprende, incluso trabajé toda la consultoría de los modelos de negocio que recibieron capital semilla. Entonces, visualicen. Entonces, esto es importante para ustedes, ¿sí? Que lo visualicen, ¿sí? Ahora voy a ponerles otro ejemplo, ¿verdad? Típicos Margot. Típicos Margot es una emprendedora que, admirable, tiene un modelo de negocio y un sistema casi que imposible de replicar. Y visualiza cómo está posicionada, ¿sí? ¿Bien? Aparece la dirección, aparece acá, ¿verdad? Referencia, las imágenes, Instagram, TripAdvisor.es. Apalancamiento es, ¡guau! Entonces, miren. Entonces, ¿qué es lo que hizo ella para mejorar su posicionamiento? Apalancarse, ¿sí? Apalancamiento, ¿sí? Yo les hablaba de apalancamiento, me parece. Apalancamiento. De Robert Kiyosaki. Les recomiendo este libro. Si les gusta leer un poco y estrenar cosas diferentes, lean el libro, ¿sí? Apalancamiento estratégico, ¿sí? De ahí está eso, ¿ok? Entonces, ahorita, ¿verdad? Como les digo, solo estoy haciendo una breve introducción. Este tema lo vamos a ampliar en las otras clases. Pero aquí es en donde quiero llegar, ¿sí? Entonces, vamos a cerrar esto. Entonces, vamos a la herramienta de Social Blade. Se la voy a compartir por acá en chat. Si pueden, la replican en el grupo, por favor. Voy a agregarles también lo de típicos Margot. Permítanme. Esta es la URL o la dirección digital para sintonizar. Ok. Bueno. Entonces, nosotros o ustedes, ¿verdad? Que van a ser especialistas. Están estudiando. Ustedes tienen que ver cómo le encuentran un sentido práctico a la estadística. A las herramientas digitales. Entonces, para este caso, nosotros vamos a ocupar Social Blade, ¿sí? Entonces, Social Blade es una plataforma, ¿verdad? ¿Sí? Que es gratuita, ¿verdad? Hasta cierto punto. Pero, si ustedes, ¿verdad? Quieren resultados. Tienen que comprar una membresía, ¿sí? Ahorita nosotros vamos a hacer un análisis con lo que tenemos, ¿sí? Con una, o sea, sin registrarnos, ¿ok? Entonces, por acá, yo estoy en Instagram. Entonces, copio la URL. Primero la ubico en Google, ¿sí? Luego copio la URL de la red social oficial de típicos Margot. Y me voy a la herramienta Social Blade, ¿sí? ¿Por qué estamos abordando Social Blade? Porque acá nos dice, ¿verdad? Herramientas digitales. Y estamos viendo también el posicionamiento SEO. Estamos viendo también la parte de Email Marketing. Entonces, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero, sí, ¿ok? Entonces, le damos pegar, ¿sí? Entonces, cuando le damos pegar, Ctrl-C, Ctrl-V, hacemos un análisis de barrido de información. Un análisis sistémico. Un análisis en toda la telaraña de Internet, así como les decía. Esa red global. Y esta herramienta, recuérdenme, alguien puede decir, es que usted está haciendo algo indebido. No. La mayor parte de los datos, ¿verdad? De seguidores, de cantidad de gente que está en Internet, son datos públicos, ¿sí? Eso está regulado y normado en leyes primarias, normativas. Y acá en El Salvador, o sea, usted puede ocupar esta información con fines educativos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver esto. Con fines educativos, ¿verdad? ¿Sí? No vamos a ver datos personales de nadie, no. Son fines educativos, ¿sí? Entonces, la herramienta, lo que te hace es un análisis estadístico de los datos públicos que hay de la red social. Le doy en el buscador y visualizo, ¿sí? Entonces, esta herramienta, como les digo, en la versión gratuita, nos hace un análisis, ¿sí? Nos da como algunas herramientas, ¿verdad? Acá me dice que tengo que iniciar, ¿verdad? Sesión, ¿verdad? Para ver más métricas, pero es ahí donde ustedes, ¿verdad? Tienen que ser súper inteligentes y registrarse. Ahorita yo por el tiempo no me voy a registrar, pero les quiero hacer la inducción, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Aquí los únicos datos que me aparecen, ¿verdad? Son la cantidad de seguidores, ¿verdad? Las personas que están siguiendo, la conexión de engagement de la cuenta y como una media aritmética, ¿sí? Entonces, ¿es importante esto? Sí. ¿Para qué es importante? Porque con esto, yo puedo decir, la cuenta de típicos Margot tiene activa. O sea, esta es una página activa, tiene bastantes seguidores, tiene una media aritmética, ya les voy a explicar qué es eso, etc. Entonces, ahora nos vamos a lo práctico, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un análisis manual, ¿verdad? Sin herramientas, ¿sí? Esto, como les digo, a modo de comercial, aquí podemos ver porcentajes, comparaciones. Entonces, esto nos puede decir, bueno, típicos Margot es más popular que Pollo Campero, por ejemplo, que la pizza. Entonces, hacemos como, ¿quién tiene más credibilidad, presencia de marca? Pero ahorita, como les digo, no podemos ver otras métricas porque necesitamos registrarnos, ¿sí? Luego, vamos acá a la red social, ¿verdad? Entonces, vamos a ocupar, ¿verdad? ¿Sí? Acá, vamos a ver, dice que la página, aquí vamos a hacer el porcentaje, ¿verdad? Para hacer un repaso de lo de ayer. Entonces, esta es la practicidad de análisis de una red social, ¿sí? Entonces, dice que tiene, ¿cuántos seguidores, verdad? 39.000 seguidores, ¿sí? Voy a cerrar social blade. Tiene 39.000 seguidores, ¿sí? Ok, 39.000 seguidores, ¿sí? Entonces, y un total en la última publicación, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer ahorita un análisis de comparación o correlación. Voy a comparar el total de seguidores con la última reacción que tienen las personas, ¿verdad? Con la última publicación, ¿sí? Entonces, me voy a Loroco a tu gusto, ¿sí? Entonces, yo veo cuántos corazoncitos tiene, ¿verdad? ¿Sí? Dice que tiene 239, ¿sí? 239 corazoncitos. Entonces, inyecto esta variable por acá o lo cambio 239, ¿sí? Entonces, dice, calcular cuánto es el porcentaje de seguidores que le dan corazón a la última publicación, ¿sí? Entonces, si ustedes, ¿verdad? Como les digo, trabajan en redes sociales, marketing, community manager, tiene que saber cómo funciona el fundamento de los porcentajes, ¿sí? Yo conozco personas profesionales que no saben usar porcentajes pero saben usar Excel. Les digo, ¿qué estás haciendo de ti? ¿De dónde sale ese porcentaje? ¿Por qué? Y cómo decime cómo evolucionas esta métrica y no hayan que argumentar, ¿sí? No hayan que decirme. Entonces, si usted tiene súper bien redactada esas bases, nadie lo agarrar en curva, nadie lo agarrar así, desprevenido, ¿sí? Incluso yo he tenido la oportunidad de ir a defender proyectos, ya sea de competencias o de certámenes colaborativos de innovación y les digo, cuando alguien lo quiera uno, vea, como agarrar en curva, yo me sé todo, o sea, esto me lo sé súper de memoria y yo le puedo argumentar, mire, si usted aumenta un 10%, baja nuestra credibilidad de cliente, si aumentamos un 10% de costo, vamos a tener a corto o largo plazo un impacto de mil dólares, vamos a estar perdiendo paulatinamente en 10 años 100 mil dólares, entonces, esto es un juego, casi es como, nosotros le llamamos una dialéctica comercial, una retórica comercial, dialogar esto, pero con fundamento, nadie lo agarrar chiche, ¿verdad? Ustedes defienden un presupuesto, van a una junta directiva, trabajan en gobierno, trabajan en un banco, trabajan a nivel personal, van a tener cómo defenderse, ¿ok? Entonces, lo que hacemos, ¿verdad? Volvemos acá al punto, yo les decía, en tres sencillos pasos, vamos a calcular porcentajes, ¿sí? Entonces, el total, en este caso, compañera Elizabeth del Carmen, ¿cuántos seguidores tiene típicos Margot en la red social de Instagram, según lo que estábamos observando, si nos ayuda ahí con el dato. Sí, buenas noches, este, según el dato que se había sacado, tiene 39 mil seguidores. Ok, entonces, según los procesos, ¿verdad? El día de ayer no estuvo, ¿verdad? Pero igual, quiero que aprenda ahora también lo que estoy analizando. el primer paso dice que el número total lo vamos a dividir entre 100. Entre 100. Ajá. ¿Cómo? 390. Ok. 390. 390. Ok. Entonces, ahora, volvemos acá. Ahora dice que el resultado, ¿verdad? El valor a calcular, ¿verdad? Serían los corazoncitos, ¿verdad? O los usuarios fieles que le dan corazoncitos. Entonces, son tres, entonces, son tres, 329, ¿sí? 239, dijo usted, pero usted puso 329, no sé si yo me he equivocado. Permita, ahorita reviso. Ah, perdón, sí, me equivoqué, tiene razón. Corrí. Va, son 239, ¿sí? Sí, es que va. Sí. Va, entonces, lo que vamos a hacer, el paso 2 dice que dividir el valor a calcular, entonces, esos 239 vamos a transformarlos a porcentajes para saber cuánto equivale de la muestra total de los 39.000 seguidores, ¿sí? Entonces, ¿qué haríamos, compañera, en el segundo paso, según su lógica o su intuición comercial? como el 239 lo convertiríamos en porcentaje. Vaya, entonces, acá, el proceso dice que los 239, ¿entre cuánto lo vamos a dividir? ¿O entre qué número? Según el requerimiento que tenemos acá. Sería entre los 390, entre los 390, ¿no? ¿Verdad? Correcto. Entonces, haga esa división, ¿verdad? Y nos dice... 0.61, 0.61. 0.61, entonces, acá le vamos a dar porcentaje, ¿sí? Entonces, los compañeros, ¿verdad? Pueden ir haciendo este mismo proceso, 0.61, o sea, lo pueden hacer con nosotros, para que vivan su propia experiencia y no se lo cuenten. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, permítanme. ¿Qué quiere decir que típicos Margot dice que el porcentaje de seguidores que le dan corazoncito solo es el 0.61% según los datos que nos dio la compañera, ¿sí? Entonces, ahora, o sea, vamos a hacer como el efecto inverso, ¿sí? Entonces, recuerden que la base de porcentaje es 100%, ¿sí? Entonces, 0.61 ni es el 1%, imagínense, ¿sí o no? Entonces, lo que vamos a hacer es dividir, no, perdón, restar, ¿verdad? 100 menos 0.61, ¿cuánto nos da? 99.39. 99.39, 99.39, 91.39, entonces, 99.39, sí, ahora sumemos 99.39 más 0.61, nos tiene que dar el 100%, ¿sí? Es como una regla para que digamos, ah, está bien hecha la operación, ¿sí? Sí, está, sí, sí cuadra. Entonces, en este orden de ideas, como les digo, con la compañera, nosotros hemos hecho un análisis estadístico para tomar decisiones, ¿sí? persona que no analiza su negocio con estadística en marketing digital está perdido, ¿sí? Perdido porque no sabe lo que está haciendo, ¿sí? Yo conozco muchas personas que no saben lo que hacen, ¿sí? Pero hacen la fórmula, siguen la retórica y toda la cosa, pero no saben lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, en un negocio, nosotros tenemos que saber y estar claro qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos analizando, qué resultado esperamos, ¿ok? Entonces, acá, yo voy a hacer un análisis dialéctico comercial, un análisis de la retórica comercial, para argumentar, para debatir, para tener un consenso, para tener disenso de ideas, ¿ok? Entonces, compañera, en este análisis, ¿por qué cree que, o sea, cree que es normal ese patrón, cree que es algo que, o sea, ¿a qué se puede ver que poquitas personas están siguiendo el negocio o les gusta la comida? Entonces, ¿qué conclusiones a priori podemos llegar? Así, a primera impresión. Bueno, una primera, no sé qué tan grande sea el negocio, según lo que se ve, es una empresa bastante fuerte, un negocio bastante fuerte, pero la impresión que da es como que si no tiene, no está llegando a suficientes personas en la parte ya digital, en la parte de red social, pareciera como que si, no sé, no sé si voy a decir lo que no es, pero yo percibo que es como que si la empresa no está llegando al número de personas, o sea, a las personas correctas, como, no sé cómo explicarle, o sea, que lo ven y como que no son, no tienen demasiado atractivo para la gente, pues no llama la atención verlo, no cualquiera, no sé qué se refiere, no sé, algo así. Excelente, vaya, entonces, desde mi análisis como analista, como publicista, ya le voy a la palabra a compañera Estefani, para que no se me corte la idea, entonces, yo lo que creo, lo que supongo, ahorita como digo, yo no puedo, digamos, suponer, no puedo opinar si no tengo en cuenta todos los elementos o las variables o la mayor cantidad, entonces, yo digo, la red social de típicos Marcot es solo para generar posicionamiento de su marca, ¿sí? No es para vender, ¿sí? Entonces, es ahí donde uno tiene que tener claro cuál es el objetivo comercial de estar en redes sociales, es vender, es solo tenerla como una vitrina, para mí, ellos lo tienen solo como vitrina, ¿sí? No les interesa tanto, quizás, como que la gente interactúe, que la gente le dé me gusta, no, ellos lo tienen como una vitrina, ¿sí? Entonces, para mí, creería yo que su canal fuerte de adquisición no son personas de las redes sociales, ¿sí? Sino que pueden ser personas que ya las tienen bien fidelizadas, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo suponer que esto es así, entonces, según los análisis de redes sociales, ¿verdad? Díganme otro, un restaurante, otro restaurante de por acá, de El Salvador, ¿verdad? Que conozcan. Ajá, compañera Elizabeth. Clau de Canela. Clau de Canela, sí, lo he visto en metro. Vamos a ver. Clau de Canela. Yo soy de San Miguel y busqué ahí la tartaleta. La tartaleta. Vamos a comenzar por acá. Ya vamos a buscar la tartaleta, ¿sí? Entonces, vamos a ver si este patrón de números se replica, ¿ok? Entonces, vamos a ver, mire, guau, 26, mire, 28, y hacemos la correlación, son 56,000, entonces yo digo, algo, o son, no son seguidores orgánicos, entonces, no sé, estoy suponiendo, ¿sí? Entonces, mire qué poquito bajó, entonces, le llegara típicos Margosi, ahora me dijo que la compañera, la carreta, no, la tartaleta, Eva. Una tartaleta. Tartaleta. Usted es de San Miguel, ¿sí? Sí, pero póngale solo tartaleta, nada más. No sé si tienen Instagram, creo que solo. Es una chinita, no. No, es una, como la Lorena, no sé si han escuchado la Lorena de San Miguel. No es esta. Es una pastelería. Ajá, no es esta muchacha. No, tartaleta. No, no, solo póngale tartaleta, sin la. No sé si tienen Instagram, ese primero. Ah, ese, café, va. Vamos a ver, ahorita, como les digo, estamos analizando el mercado, esto es inteligencia de mercado, ¿sí? Nos vamos por acá y vemos que tiene, va, ahora vamos a hacer otro análisis. Vaya, ¿quién me ayuda con la calculadora? Compañera Elizabeth, me ayuda, por favor. Vaya, divida 4203, entre 100, 4203, entre 100. Ajá, entre 100, ¿cuánto nos da? 42.03. Va, 42.03. Ahora divida 55 entre 42.03, por favor. Estamos calculando un porcentaje ahorita, ¿sí? Ajá, 55 entre 42.03, 1.30. Y 1. 1.31, entonces. Sí, aproximado. Vaya, entonces, la correlación que tiene, o sea, tiene un poco más de enganche, esta marca. ¿Qué está haciendo esta marca? Entonces, yo digo, guau, o sea, a mí ya me dieron ganas de comer, no sé si son de frutas, de semillas, pero eso, eso, o sea, me llama la atención, ¿sí? Entonces, es muy probable que su estrategia de comunicación es mejor, guau, me encanta, ¿sí? Súper bien, ¿sí? Entonces, eso, si ustedes miran, este estilo con el otro estilo, nada que ver, ¿sí? Entonces, acá, ya lo voy a seguir. Entonces, este estilo, nosotros, como publicistas, como analistas de datos, así como estamos hablando, ¿verdad? Que estamos ocupando herramientas digitales, como Social Blade, entonces, una herramienta digital, es la estadística, ¿sí? Ya sea si lo ocupa en Excel, ahorita lo estoy haciendo, de manera manual, yo puedo hacer esto, de manera manual, con calculador, y sin calculador, calculadora, ¿sí? Entonces, esto, haciendo un análisis, ¿quién compartió la, la, el emprendimiento este? Si, si me puede, si puede activar su micrófono. Yo. ¿Quién es yo? ¿Cómo se llama, compañera? Mariela. Mariela. Entonces, Mariela, ¿qué crees que está haciendo mejor, que típicos Margot, y con el respeto que se merecen, ¿verdad? Los emprendimientos, ¿verdad? Ajá. Este, su publicidad, con las fotos, o sea, llama la atención, cuando usted lo vio, hasta le dieron ganas de comer, ¿verdad? Sí, no he comido todavía, sí. Es rica la comida ahí. Guau. Y es accesible, mire, accesible, accesible, ¿sí? Tres cincuenta, dos noventa y cinco, o sea, así, aquí en Sosador, tiene varios botones, en todo San Miguel. Guau, excelente, entonces, y, no, está a otro nivel, o sea, está súper bonito, mire la publicidad, entonces, esto es lo que vende, ¿sí? Entonces, y no le estoy diciendo, que los otros emprendimientos no sirven, no, solo estamos haciendo un análisis de argumentación comercial, de dialéctica comercial, para que miren, entonces, con los números, como les digo, yo cuando llego a una reunión de junta directiva, una reunión de algún proyecto de empresa privada, mi mente ya va así, pensando, ¿qué porcentaje vamos a comparar? Con esa fórmula que acaban de aprender ustedes, ¿sí? Y con esa fórmula ¿pueden hacer dinero? Sí pueden hacer dinero. Yo cobro, les digo, mínimo, veinticinco horas por asesoría, ¿sí? Y esa asesoría es como si estuviera sacando un curso, ¿verdad? Y una maestría, ¿sí? Entonces, otro negocio, compañera, que está en San Miguel, ya nos encantó San Miguel, nos vamos a ir para San Miguel. Otro de la misma línea de ellos es La Lorena, que es una pastelería también, y Betos. Va, La Lorena. comida mexicana. Vaya, permita, La Lorena, Unido, ¿cómo va? ¿Cómo se escribe? Creo que ellos no tienen cuenta de Instagram. Ah, la otra me... Es que es Pastelería Lorena. Ah, Pastelería Lorena. ¿Qué? ¿Hola? A ver si es esa. Pastelería Lorena. ¿Le estamos haciendo... Pastelería Lorena. ¿Esta es? ¿Esta es? Ajá, sí. ¿Esta es la Lorena? Ok. Y ahí compra usted para los cumpleaños. ¿Cuándo cumpleaños, compañera? No, ya cumplí en mayo. Ah, ahí fuimos a celebrar. Wow, está súper también. Vamos a ver, vamos a ver, veinticuatro para allá. Entonces, acá, según los números, vea, que vamos viendo, ¿verdad? Son dieciocho mil, ¿verdad? Dividamos dieciocho mil entre cien, compañera Elizabeth, si me ayuda por... Dieciocho mil entre cien. Sí. Sería ciento ochenta. Bueno, ciento ochenta. Ahora divida veinticuatro entre... Sí. Ciento ochenta. Ciento ochenta. Ajá. Punto trece. ¿Cuánto? Punto trece. Cero punto trece. Vaya, centro. Cero punto trece. Entonces, acá, lo que estamos viendo nosotros, ¿verdad? Es que el marketing, vea, aunque el producto sea bueno, pero el marketing creo que le falta un poquito más, vea, de estrategia. Podría ser, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a ver cuál tiene más. Esto se miran buenos los frijoles, vea. Ok. Entonces, acá, vemos eso, ¿sí? Entonces, ahora vamos a analizar una marca grande, ¿sí? Vamos a analizar, eh, Mr. Donald. Mr. Donald. Eh, este, creo que, no sé si escribe así. No, Mr. Donald. No, vamos a ver. ¿Dónde está? McDonald's. Aquí está. McDonald's, El Salvador. Vamos a ver, permíteme, se me desapareció, pero. Ahí está. Sí, es que había, ah, aquí está, perdón, aquí está, uy. Ahí está. Permíteme que se, se desapareció, pero. Acá, ya está, ya va a cargar. Vamos a ver, no tiene, vamos a poner, eh, Pixahab, Berta. Vamos a ver una marca grande, sí, aquí está. Pixahab, S. B. Entonces, vamos a analizar, dividamos 163,000, entre 100, por favor. 1630. 1630. 1630. Vale. Ahora divida a 49, entre 1630, para sacar el porcentaje. 0.03. 0.03. 0.03. Entonces, si ustedes miran, verdad, es muy probable que la, que la gente, verdad, no sea, verdad, como, o sea, tenga solo vitrina, ¿sí? La red social. Ahora vamos a analizar otra, verdad. No, perdón, otra publicación, no otra red social. Ahora, ¿cuánto dijo que 163,000, entre 100? ¿Cuánto le había dado, compañera? 1630. Vale. Ahora, divida 2,989. 2,989. Entre, lo que me dijo el, el. 1630. Ajá, entre 1630, ¿sí? Ahí vamos a tener. 1.83. Entonces, este, mire, este, este son videos, vea, entonces, esta estrategia de video funcionó, mira, o sea, mejoró. Entonces, ¿qué recomendación les digo yo a los compañeros? Vea, un mensaje en video puede ser más rentable, mejor percepción, más publicidad y, y lo podemos aprovechar, ¿sí? Entonces, eh, compañera, permíteme, permíteme, compañera Margarita, ¿qué conclusión usted puede llegar con el análisis que estamos haciendo con la compañera Elizabeth? ¿Cómo lo puede aplicar en su emprendimiento, trabajo o negocio a corto o largo plazo, este análisis? Este, tenemos, eh, muchos de estas empresas, como dice usted, lo usan como vitrina, como presentación, nada más, porque, si las conocemos y nos damos cuenta, Pizza Hut, por ejemplo, es uno de los que más vende a nivel nacional. Sí. Igual, típicos margones, una, pues sería de las que más se está vendiendo. Igual, este, sin embargo, no tienen altos niveles de, de corazones, por decirle algo, este, porque puede ser que su marketing sea como más de persona a persona, más hablado, eh, la experiencia también que ellos aplican en eso, y, ¿cómo se llama? No sé cómo decirle, en el caso de típicos margones, yo lo conozco, porque de hecho, trabajé ahí, y ellos tienen sus fórmulas específicas, que no las varían, que no las cambian, tienen su centro de producción, que es el que genera todo, entonces, todas las tiendas que están vendiendo lo mismo. Usted no va a ir a probar un negado aquí, en Escalón, y uno en Marliott, o sea, es el mismo en todas las tiendas. Sí. Entonces, es diferente el tipo de publicidad de ellos, pero sin embargo, usted llega un sábado, un domingo, y eso siempre está llenísimo. Sí. Entonces, el tipo de publicidad que ellos mantienen es como vitrinas, sin embargo, eh, venden mucho. Sí. Ahí también depende mucho el que usted decía, no hacer una publicidad engañosa, ¿verdad? Porque podemos ver, por ejemplo, este en dólares, se ven muy ricos, los precios súper accesibles, pero como hay tanta publicidad engañosa, de repente uno ve eso y va y prueba y es como, no, no me dejó la satisfacción que yo esperaba, ¿verdad? En este caso, el tartaleta, probablemente, como decía la compañera, es muy rico, está vendiendo lo que está ofreciendo en su marketing digital y eso tiene mucho que ver también el tipo de producto que estamos ofreciendo en imagen y el producto que estamos ofreciendo real. Ok, exacto, ¿sí? Gracias compañera por su aporte. Compañera Stephanie Quintanilla y Baiskull Park, se me ha olvidado no darle la palabra, levantó la mano, adelante. No, sí, solo quería que comparáramos con lo de Típico Margot con alguna otra publicidad, porque podría ser así como pasa aquí, que tal vez por ser publicación reciente tiene poca vista, pero es una empresa fuerte, o sea, puede tener más, más porcentaje. Sí, recuerden que a veces las redes sociales, ¿verdad? Es solo para presencia digital, ¿sí? pero su cliente, ¿verdad? Ajá. De hecho, también depende del producto que nos dejamos, porque por ejemplo en Típico Margot tocamos la página de Loroco, pero hoy en día la mayoría de jóvenes no quiere Loroco, ¿verdad? y son los que más visitan restaurantes rápidos. Bien. Entonces también eso tendría que ver el nivel de corazones y aprobaciones que tenga la página. Sí. Ok, entonces si nosotros hacemos una comparación, vea, ahorita, digamos, de los corazoncitos, entonces casi se replica, hay un patrón común que varía entre 1% a 3%, ¿verdad? ¿sí? Entonces, es raro, ¿verdad? Quien alcance, ¿verdad? Bastantes corazones, vea, o bastante el porcentaje en comida, vea, ¿sí? Entonces, por eso les digo, sus canales de adquisición de clientes en la parte digital, pues ellos los tienen ya identificados, vea, entonces acá ellos pues quizás les interesa más quizás como dar a conocer el propósito de la marca, la cultura, entonces es muy probable que quizás ellos tienen un cliente más, más extranjero, y su, o sea, su target, ¿verdad? Es un poco más focalizado, ¿verdad? ¿sí? Adelante compañera. Adelante. Tengo una duda, este, con respecto a los porcentajes. Dígame, con mucho gusto. Sí, estamos viendo que las publicaciones a veces tienen menos del 1% y otras veces tienen más del 1%. Sí, correcto. Entonces, basándonos en esto, si vemos que un, que nuestro producto se ve mejor o el marketing está funcionando si la publicación tiene más de 1%. Sí, entonces recuerden que hay, hay varias, hay varios caminos para que hacer que ese marketing se haga más viral, ¿sí? Entonces, ¿quiénes pueden hacer viral ese, ese marketing? Puede ser una promoción, por ejemplo, eh, en algunos restaurantes dice, o sea, puedes comer todo lo que puedas, vea, por 10 dólares, entonces eso, o sea, quieras o no, se puede hacer viral, ¿sí? Entonces, no quiere decir que si nosotros tenemos pocos seguidores o pocos corazoncitos, ¿verdad? Nuestra marca no, no es rentable, no. Puede ser que nuestra marca, la rentabilidad, se encuentre en el face to face, así como decía la compañera, vea, que trabajó en típicos Margot, ¿verdad? De casualidad, ¿sí? Entonces, el marketing puede ser solo para hacer posicionamiento de marca, solo para saber que están en internet, pero sus clientes verdaderos están presencialmente, ¿sí? No sé si me doy a entender. Entonces, no, no nos casemos, incluso hay algo que se llama las vanity métricas, las métricas vanidosas, entonces, muchas personas dicen, ah, yo tengo 40 mil seguidores, yo tengo 50 mil, entonces, pero esas personas ni un 1% le van a comprar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que marketing va a funcionar siempre y cuando tengas un sistema atrás, ¿sí? Un sistema, me refiero a un sistema para fabricar el producto, para distribuirlo, para crear, para muchas cosas, y nosotros marketing lo ocupamos como un gancho, ¿sí? Entonces, imagínense que ni el 1% de 30 mil seguidores son clientes reales, sino que son personas, pues, o sea, siguen la marca, miren lo bonito y todo eso, pero son personas así 100% leales y toda la cosa, pero, como les digo, no es que seamos fracasados si tenemos una métrica de un 1% a un 20%, a un 15%, sino que va a depender del contexto. Ahorita, como digo, estamos suponiendo algunas cosas, ¿sí? Entonces, marketing digital es un escenario, el marketing presencial funciona todavía, claro, ¿sí? Entonces, no sé si resolví su pregunta, compañera. Sí, gracias. Bueno, como les decía, ¿verdad? Va a depender mucho de eso, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿verdad? Tenemos que saber eso, ¿sí? Entonces, ahora, ¿verdad? También, ¿verdad? Algo que se maneja bastante es la media aritmética, ¿sí? Entonces, ¿qué es la media aritmética? Esto nos lo enseñaron, ¿verdad? En la escuela, en la universidad, en algún colegio, en algún diplomado. Entonces, la media aritmética en estadística quiere decir que vamos a sumar, entonces, las publicaciones de la, por ejemplo, vamos a sumar, vamos a suponer que es el último mes, estas seis publicaciones, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿sí? Entonces, la media aritmética es, compañera Elizabeth, si nos ayuda por ahí con la suma, ¿se encuentra por ahí? Hola, sí, sí. Sume doscientos treinta y nueve, ¿sí? Más treinta y nueve, ¿más treinta y nueve? Permítame, más cuarenta y cinco, ¿sí? Más cincuenta y ocho, ¿más cincuenta y ocho? Más ciento noventa y cinco, ¿ciento noventa y cinco? Sí. ¿Ya? Más noventa y cuatro, más noventa y cuatro, ¿sí? Ya. Vaya, denos el total, ¿cuánto nos da? El total, seiscientos setenta. Vaya, entonces, seiscientos setenta corazoncitos, entonces, la media aritmética es dividir, o sea, sumar primero el total de variables, ¿sí? O elementos, luego dividirlo entre la cantidad de elementos que se sacaron, ¿verdad? Entonces, en este caso, sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿sí? Entonces, haga la división, por favor, compañera, entre seis. Entre seis, son ciento once punto seis seis. Entonces, la compañera, o nosotros, ¿verdad? En marketing decimos, para el último mes, nosotros tenemos que superar la media aritmética ponderada, ¿sí? ¿Por qué la media aritmética? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mínimo de corazoncitos que tenemos que tener de meta son ciento once, ¿sí? Entonces, la media aritmética es como una regla que la ocupan con compras, con venta, con análisis estadístico. Entonces, la media aritmética es que yo me pongo un análisis, ¿sí? O pongo, por ejemplo, este es como un promedio parecido, ¿sí? Aunque algunos dicen es la misma fórmula de promedio, ¿sí? Entonces, la media aritmética es eso, ¿sí? Que nosotros, ¿verdad? Tenemos que buscarle un punto, ¿sí? Para que, un punto práctico, ¿sí? Entonces, la media aritmética es que yo tengo que tener, vamos a colocar por acá, vamos a ver si nos sale Google, va, media aritmética, ¿sí? Media aritmética. Entonces, para esto nos va a ayudar, ¿verdad? Dice, la media aritmética, permítanme, voy a, dice, es un concepto matemático usado en estadística también llamado promedio, ¿oiga? O sea, puede ser promedio, yo le llamo media aritmética ponderada, ¿verdad? Porque es como una ponderación, o simplemente media, se obtiene con la suma de un conjunto de valores dividiendo el total del número de sumando, ¿sí? Entonces, esto lo aprendieron en el colegio, sí, en la universidad, pero igual, en la practicidad, dice que el total de publicaciones que tengo que hacer en el último mes es de 111 como mínimo, ¿sí? Entonces, en términos prácticos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacer una media aritmética de, por ejemplo, ¿quiénes de ustedes compran mercadería para vender? ¿Los compañeros? Levante la mano o el micrófono. Compañero Neftalí, adelante, active el micrófono, por favor, para el ejercicio. ¿Cuánto compra el mes de mercadería o por semana? Comenten un poquito de eso. Mensual, mensual, alrededor de 1.500 a 2.000 dólares. Entonces, vamos a hacer, si le gusta, una media aritmética ponderada para que los compañeros ilustremos, ¿verdad? el porqué o la practicidad de la media aritmética, ¿sí? Entonces, dígame cuánto compró este mes, o sea, este mes, y lo va a ir anotando compañera Elizabeth, ¿sí? ¿Una solo, un teléfono diferente? No. Así como, ¿cómo me toca? Un dato, va por ejemplo, me puede decir, por ejemplo, en el mes de julio yo compré 1.500, en el mes de junio compré 200, en el otro mes compré, o sea, ahorita necesitamos solo tres variables, ¿sí? Vaya, díganos. Si lo hicimos tres meses. Vaya. Suponiendo, el primero, mil dólares. Vaya, compañera, mil dólares, va, permíteme. El segundo sería 1.500. Va, 1.000 dólares más 1.500. Sí, más 1.500. Más 2.000. Más 2.000, sí. 4.500 en los tres. Vaya, entonces, ahorita vamos a hacer una pausa, entonces, compañero, ¿usted, qué tipo de productos son esos? ¿Son de tecnología, de comida? O sea, más o menos, ¿de qué es? Más que todo, calzado y accesorios para teléfonos. Vaya, entonces, el punto es el siguiente, ¿sí? Entonces, yo, como analista y publicista, si me dicen, asesore al compañero para que no se lo bajen los proveedores, ¿no? Entonces, yo les digo, ¿sí? Entonces, voy a sumar el total, o sea, voy a sacar la media arimética de los últimos tres meses, ¿qué quiere decir? Julio, junio y sería mayo, ¿sí? Ok, entonces, voy a sacar la media arimética de esos tres, ¿sí? Para saber cuánto le voy a comprar en agosto a mi proveedor, ¿sí? Lo mínimo que le tengo que comprar para jugar en ese, o sea, por ley de oferta de manda de la denuncia, ok, entonces, compañera, divídalo entre tres, el total que, que, de los compañeros. Mil quinientos. Vale. Entonces, compañero, yo incluso he trabajado en, he asesorado tiendas con media arimética, entonces, la tienda, entonces, su tienda del calzado, usted, según sus datos históricos, eso se llama datos históricos, ir al pasado para estudiar el presente o el futuro, ¿verdad? Con estadística, ¿sí? Entonces, no somos magos, sino que usted, cuando vaya a comprar en agosto, su mente tiene que estar programada en decir, proveedor, mira, según mis ventas que he venido teniendo y como voy moviendo la mercancía, yo te puedo comprar lo mínimo, mil quinientos te voy a comprar, ¿sí? Entonces, ¿para qué le sirve esto? Usted toma una decisión sustentada para que el, o sea, el siguiente mes no le sobre muchos zapatos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la media aritmética, no sé si la aplicado, es algo nuevo que estamos aprendiendo ahorita, ¿sí? Pues fíjese que es bastante interesante porque yo por lo menos por decir algo, ¿verdad? Siempre, como usted decía, uno aplica todos estos conocimientos, pero sin saberlo, intuitivamente llega a lo mismo que así. Uno viene trabajando de un tiempo, pero viene aplicando todos estos conceptos, pero uno no lo sabe, pues, o sea, los ha venido aprendiendo así, como a grosso modo, pues, a puro, a puro así, al tiempo, ¿verdad? Sí. Imagínate que, o sea, pero, ahora que estamos viendo todo esto, uno se da cuenta y uno dice, bueno, y esto se aplicó en un tiempo, o se sigue aplicando, pero sin tener uno el conocimiento, digámoslo así. Ajá, ok, entonces, ahorita, como le digo, yo con el proveedor voy a negociar así, mira, fíjate que mi mercadería, lo que te compré en los últimos tres meses, que es como en los datos históricos, yo te voy a comprar mercadería, mil quinientos, yo no te voy a comprar más ni menos, entonces, lo mínimo que te tengo que comprar es mil quinientos, porque ese indicador me lo sustentó una fórmula matemática, estadística, ¿sí? Entonces, con eso, yo puedo hacer que el negocio no me sobre un montón de zapatos, ni me queden faltando, no sé si me entiendes, ¿sí? Entonces, es un punto medio, ¿sí? Entonces, si los emprendedores, los empresarios, las personas que van a trabajar en marketing digital, que están en este curso especializado en marketing, aplicaran esto, fuéramos otro nivel, ¿sí? ¿Qué es lo que se desperdicia en nuestros negocios, ¿verdad? Formales, informales, se desperdicia el dinero, yo incluso a un amigo le decía, ¿y por qué vas a comprar un montón de churros si eso no se vende, ¿sí? Entonces, con una media aritmética ponderada, puedo hacer el mismo cálculo, se vendieron diez churros, otros diez churros en el otro mes, otros diez churros, entonces, entonces, lo mínimo que tengo que tener según lo que se consumió, es eso, la media aritmética, ¿sí? Entonces, ¿cree que esto, o sea, tiene una, o sea, un uso práctico, compañero, ¿cómo lo ha aplicado usted, verdad? Tal vez, denos este testimonio, para que ahí se inspire todo, vea, en el negocio, ¿sí? Imagínese que, como yo decía, pues, yo ya tengo casi, un poquito más de diez años de dedicarme a todo el negocio, y, pues, todo lo que hemos ido poniendo en práctica, ha sido aprendido, al pasar del tiempo, imagínese que yo antes, cuando compraba, por lo menos, iba a comprar a revendedores, digámoslo, oye, en este tiempo, ya le estoy comprando a la gente que hace, digamos, zapatos, a la gente que hace zapatos, a la gente que vende, digamos, accesorios, pero, ya no a revendedores, y con eso se va ahorrando bastante, bastante capital, o sea, porque, si usted compra, un revendedor, le da otro precio, ya si usted compra a un mayorista, le cambia mucho el precio, pero eso se va aprendiendo, pues, con el tiempo, y otra cosa, que por lo menos, si uno se va a dedicar a algo, tiene que ser algo que a uno le guste, o que uno tenga el conocimiento, porque a veces la mayoría de gente pone un negocio solo porque ve que el vecino puso una tiendita, yo pongo una tiendita, y al final, pues, fracasan, tiene que ser algo más bien, que a usted le llame la atención, que le guste, pues, por lo menos hay gente que le gusta hacer piñata, y se dedican a eso, a la compañera por ahí que dice que tiene San Leve y esta, o la otra que tiene un bazar, pues, porque a ellas, en un principio, les gustó, pues, o les gusta, entonces, es bien importante todo eso, y de ahí, pues, ir viendo si el negocio va funcionando, es rentable, pues. Excelente, entonces, bueno, con esto ya casi vamos finalizando, vamos a hacer una sesión de dos minutos, de lo que aprendimos, entonces, compañera Claudia, Margarita, constante, quesada, coméntenos, ¿cree que es importante la media aritmética para tomar decisiones de marketing? ¿cree que es importante la estadística y el análisis de las redes sociales? ¿y cómo lo mira, verdad, desde su punto de vista como diseñadora? Sí, creo que el análisis es muy importante, creo que nos va a dar un camino, ¿verdad? O según eso podemos tomar decisiones, y también me pareció bastante interesante eso de que grandes marcas a veces solo obtienen pocas reacciones, entonces, pienso que muchas veces, ¿verdad? O la mayoría de veces, no es que las reacciones me gustan, operaciones se traduzcan en ventas, ¿verdad? Eso me llama bastante la atención eso, igualmente lo de la media aritmética, porque si nos da como una pauta, como se dice, ¿verdad? Es matemática, entonces eso nos da más seguridad a la hora de tomar una decisión, porque ya tenemos como usted nos dice, un historial y nos permite como dar pasos un poco más seguros. Ok, excelente. Compañera Elizabeth, ¿se encuentra por ahí? Sí, 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 claro. Ok, entonces, con estas buenas prácticas que hemos aprendido, ¿cómo usted podría ahorrar dinero o aumentar su rentabilidad en su idea de emprendimiento o negocio? Pues, fíjese que con el tema de la media aritmética me llama bastante la atención, porque tiene una lógica bien importante, es como no exceder de los gastos de mi negocio, es como conocer hasta los límites en los que yo puedo llegar a los límites para no desestabilizarme económica, financieramente en mi empresa. Entonces, no tener ni menos ni más de lo que necesito para poder seguir funcionando normalmente en relación a la media, o sea, lleva una lógica bastante importante el saber utilizarla. Y con relación a la parte de lo de las redes sociales, pues, también me llamó mucho la atención el tener bien clara el objetivo de una publicación en una red social determinada, porque tal cual usted lo decía, o sea, ¿qué quiero yo? ¿Vender o simplemente sencillamente mostrar a la gente? Entonces, y todo eso requiere un costo en el negocio, todo eso tiene un costo financiero, un costo económico, entonces, es como llevar un objetivo claro del tipo de publicación que voy a hacer en una red social y qué beneficio, qué retribución económica me va a dejar, porque puede ser que la utilice para vender, para vender, ¿verdad? Ya, al marketing digital o si la utilizo como vitrina para mover a esta gente a que llegue a mi negocio. Todo tiene una retribución económica. Sí, ok, excelente. Gracias por el apoyo, ¿verdad? De las fórmulas, ¿verdad? De las sumas compañera Mariela González, ¿cómo lo aplicarías a futuro? Yo sé que vos estás en un emprendimiento y trabajas, pero ¿cómo crees que le podemos sacar provecho a estas buenas prácticas de la media aritmética y la estadística y el análisis digital que hicimos de manera manual, con herramienta, que la herramienta fue nuestra mente, ¿sí? Sí, este, bueno, ahorita el ejemplo que puso, ¿verdad? me pareció muy interesante el que puso de último para cuántas, cuánto gasta uno semanalmente o mensualmente, ¿verdad? Porque a veces uno dice, ay, no quiero gastar tanto este mes, voy a querer ahorrar, o sea, en los productos que uno necesita, ¿verdad? Entonces, yo como en mi negocio, este, pusiera ese ejemplo de ver cuánto gaste el mes, cuánto el otro pasado, entonces, cuánto voy a gastar a futuro. Y con el ejemplo de la media aritmética de las, de lo que estaban viendo de las páginas, ¿verdad? En Instagram, este, ahí vemos que a veces, bueno, las empresas grandes uno porque ya las conoce, ¿verdad? Ni se va a ver los horarios ni nada, sino que uno solo va a los locales, ¿verdad? Pero en los emprendimientos pequeños tenemos que tener eso, ¿verdad? Tenemos que tener las redes sociales un poco más activas, publicar más contenido y verlo más visto, así como los Reels en TikTok o en los Reels ahí mismo en Instagram, porque son los más llamativos, ¿verdad? Porque a veces en Instagram uno no quiere leer todo lo que le ponen. Uno a lo mejor quiere ver un video que le explique rápido qué día va a haber una promoción que aplica, que no aplica y ya. Ok. Excelente, bueno. Con eso igual, ¿verdad? finalizamos la sesión, ¿verdad? Y como siempre les digo, ¿verdad? Sean prácticos, sean, o sea, dominen la teoría, los fundamentos, pero dominen la práctica, ¿sí? Entonces, yo como les digo, me gusta la publicidad porque es bastante práctica, no se basa en opiniones emocionales, suposiciones, donde yo digo, yo creo, yo pienso, yo digo, no, sino que usted va con una fórmula, con un método científico, argumentativo, para mejorar, pues, resultados, y esto, pues, como les digo, da dinero, optimiza o baja la curva de costos, optimiza también los resultados con los ingresos, y pues lo pueden aplicar, ¿sí? Entonces, ¿para qué pueden aplicar media arimética? Para calcular, por ejemplo, lo que ustedes comen, ¿verdad? O lo que invierten en comida, o lo que invierten en, o sea, por ejemplo, en transportes, para optimizar las compras con sus proveedores, para optimizar, por ejemplo, el presupuesto, ya sea de, de publicidad, incluso pueden hacer mejores negociaciones con sus proveedores, ¿verdad? Y decirles, mire, yo no te puedo comprar más de lo que mi media arimética me dice, porque yo ya, o sea, ese es mi ritmo que he venido teniendo anteriormente, entonces, pero, por ejemplo, si es diciembre, entonces, yo tengo que decir, mi media arimética tiene que ser mil quinientos dólares, así como decía el compañero, y voy a subir un treinta por ciento de mercadería para jugar, vea, en ese cancha, entonces, esa es otra estrategia, ¿sí? Media arimética más otro porcentaje de, el mil, mil, el treinta por ciento de mil quinientos, ¿verdad? Tendríamos que ver cuánto es, ¿verdad? Creo que serían como cincuenta dólares, ¿verdad? No, perdón, ¿qué ve? Ajá, cincuenta, ¿cuánto sería? Quinientos, ¿sí? Por ahí así, ¿verdad? Creo yo, oiga, como cuatrocientos dólares, ¿sí? Cuatrocientos cincuenta. Cuatrocientos cincuenta. Entonces, así juegan en las grandes ligas, ¿sí? Entonces, ustedes van a, queremos que sean emprendedores, vea, en la nueva economía azul digital en El Salvador, en economía digital que se está consolidando, que sean líderes, ¿sí? Yo les digo, yo me encargo de capacitar personal, colaboradores especializados, ¿sí? Entonces, muchos de nuestros alumnos, ¿verdad? Igual con varios centros de formación, y también con inglés corporativo, son líderes, ¿sí? Y dicen, guau, un curso me cambió la historia, me cambió los ingresos, y eso es lo que hago yo, ¿sí? Trabajo con centros de formación, con universidades, con especialistas, con startups, proyectos de desarrollo local, y les digo, es otro nivel, ¿sí? Cuando tenemos fundamento, y vamos con la praxis a la par, ¿ok? Bueno, entonces, sin más preámbulos, igual, en nombre de inglés corporativo, pues les deseamos una excelente noche, y nos vemos mañana, vea, con otra interesante clase. Nos vemos, bendiciones, adiós, buenas noches, adiós. 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 Adiós.